Jennifer Duncan, esposo del chofer que manejaba el trailer de inmigrantes, rompe el silencio. Luego de que este lunes se diera a conocer la tragedia que sucedió en el estado de Texas cuando las autoridades encontraron un trailer con varios cuerpos de indocumentados sin vida en la caja, diversa información ha salido a la luz. Recientemente se dio a conocer el testimonio de la esposa del chofer que conducía dicho camión. El comisionado del Instituto Nacional de Inmigración, Francisco Garduño Yáñez, informó que el ICE, Servicio de Control de Inmigración y Aduanas por sus siglas en inglés, reportó tres detenidos, entre los que se encuentra Homero N., quien fue identificado como el conductor del trailer y quien se hizo pasar como sobreviviente, informó el Universal. Se informó que un equipo de la FGR y de la INM coayudan en las investigaciones que llevan a cabo las autoridades de Estados Unidos para identificar a la red de traficantes de personas irresponsables de esta tragedia. Ahora es la esposa de Homero N. quien ha hablado y ha resaltado lo mejor de su marido a pesar de los cargos que recientemente está enfrentando su pareja. Pues según sus palabras, el chofer que conducía al trailer donde murieron más de 50 migrantes por asfixia es un buen hombre. De acuerdo al portal La Opinión, fue este miércoles cuando la esposa del chofer habló por primera vez sobre lo ocurrido y de los cargos que Homero Zamorano presenta actualmente. A pesar de esto, le dijo al diario The New York Post que él era un buen hombre. Cabe mencionar que el conductor fue arrestado este lunes. Estoy en estado de shock. Quiero decir, simplemente no sé qué decir al respecto. Sé que no haría nada si supiera que dañaría a alguien. Argumentó Jennifer Duncan en una entrevista exclusiva para el New York Post. Fue justamente cuando hicieron el hallazgo del camión lleno de migrantes muertos y moribundos. Según lo reseñado por La Opinión, uno de los oficiales declaró que encontró al chofer bajo los efectos de sustancias tóxicas. Estaba muy drogado de mentanfetamina cuando fue detenido en las cercanías y tuvo que ser llevado al hospital, dijo al San Antonio Express News. Pero a pesar de todas las declaraciones en su contra y todos los cargos que presenta Homero Zamorano, su esposa siguió llenando de elogios al conductor durante la entrevista con el New York Post. Él es un buen hombre, ya sabes. Él hace todo lo posible para ayudar a cualquiera y a todos, dijo Jennifer Duncan. Para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.